Hola a todos los amantes de la cocina. Hoy les traigo una receta que no solo es deliciosa, sino que también es fácil y rápida de preparar. Pollo al curry. Este plato está lleno de sabores exóticos y cremosos. Así que saquen sus utensilios de cocina y prepárense para un viaje culinario emocionante. Primero, echemos un vistazo a nuestros ingredientes. Vas a necesitar pechugas de pollo, cebolla, ajo, curry en polvo y leche de coco. Y ahora, manos a la obra. De igual manera recuerda que todos los ingredientes y el proceso de elaboración vienen en la descripción del video. Primero, comencemos calentando una sartén grande a fuego medio. Agregamos un poco de aceite y luego añadimos nuestras cebollas picadas y ajo. Salteamos hasta que estén dorados y fragantes. Ahora, vamos a incorporar nuestras jugosas pechugas de pollo cortadas en trozos. También salteamos durante unos minutos hasta que el pollo comience a dorarse. Llega el momento de añadir ese toque de sabor exótico con nuestro curry en polvo. Asegúrate de cubrir bien el pollo y las cebollas con ese increíble color y aroma. Y ahora, uno de los ingredientes estrella. La leche de coco. Viértela con cuidado en la sartén y verás cómo se crea esa maravillosa salsa cremosa. Revolvemos bien para que todos los sabores se mezclen. Y por último, bajamos el fuego y cocinamos a fuego lento durante unos 10 o 15 minutos, permitiendo que los sabores se fusionen y el pollo quede tierno y jugoso. Y ahí lo tienen, nuestro pollo al curry está listo para servir. Puedes acompañarlo con arroz, naan o lo que desees. Es una explosión de sabores en cada bocado. Este pollo al curry es un verdadero espectáculo de sabor y se prepara en un abrir y cerrar de ojos. Así que no dudes en probarlo en casa y sorprender a tus seres queridos con este plato exquisito. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal Cocina Inteligente para más recetas deliciosas y consejos culinarios. Hasta la próxima.